Tutuquén bajo región del Maule Cancún, tarde de playa Riviera Maya, México Embarcando a Isla Mujeres Abarando a Isla Mujeres En algún lugar de Centro América Vista Aérea de Guayaquil, Ecuador Cordón Volcánico Cotopaxi, Ecuador Señoras y señores, actualizaremos en unos instantes Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros Deben poner los respaldos en posición vertical Guardar y asegurar las mesas Además de mantener abrochado el cinturón de seguridad Hasta que la señal luminosa se apague También pedimos que apague y guarden sus computadores Dispositivos entre ellos deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento Muchas gracias Por atterrissar en quito Panamá a borde costero ¡Gracias! Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile Cerro Santa Lucia Mini Fontana di Trevi Morro de Arica, Chile Por aterrizar en la serena Morro de Arica, Chile 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 Y Orro de Arica, Chile Pueblito Los Dominicos Gracias por ver el video.